Bueno, estamos transmitiendo desde el Tianguis de Tutepec, nos invitaron hoy a hacer una firma de autógrafos a un local, un local que pintó nuestro logotipo de los destrampados y al llegar pues comenzó a explotar el Tianguis y quedó todo hecho trizas, ¿verdad? Este es el local donde nos invitaron, como verán todavía está el fuego, está ardiendo todavía, hacer una firma de autógrafos para la gente. Entonces, este, entonces, es aquí donde veníamos a hacer la firma de autógrafos y pues explotó todo. Bueno, voy a intentar meterme, entonces sigue escuchando, ya están trabajando los bomberos todos, los cariños están bien, los cariños están bien, la gente y todos están. Entonces, esto es lo que sé, es uno de los puestos, es una de las personas que distribuyen Chimalhuacán, todo, todo destruido, todo destruido, todo, 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 completamente destruido. Así que, voy a intentar meterme más, voy a intentar meterme más. El jefe volcán ya al parecer ya va a mandar gente del Distrito Federal, el jefe volcán del Distrito Federal va a mandar gente que ya está en coordinación con el municipio de Tultepec, de Tultitlán y Cuautitlán trabajando, fue en las orillas donde ocurrió todo. Vamos a intentar entrar. Ok. Oye, carnal, no grabe, por favor. Sí, ya, 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 ya. No, 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 ya, 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 ya Gracias.